Bueno hermanita mía, quiero cantarte esta estrofa, a ver si te gusta, para este día, a ver. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. 2 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. 3 de mayo, hoy es el día de tu cumpleaños, 2 de mayo, en este día en que naciste es tú. Gracias. 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 Gracias.